¡Suscríbete! Yo quisiera que sepas que nunca quise así Que en mi vida comienza cuando te conocí Tú eres como un sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana Tú eres en mi vida la alegría, el sueño en la noche, el luz de mis días Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí Y hoy gracias a la vida y le pido a Dios que no me falte nunca Yo quisiera que sepas que nunca quise así Que en mi vida comienza cuando te conocí Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí Y hoy gracias a la vida y le pido a Dios que no me falte nunca Yo quisiera que sepas que nunca quise así Que en mi vida comienza cuando te conocí Tú eres como un sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana Chalalalalalalalalalalalalala La, 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 la...